Bueno, vamos a enviarles ese gran saludo también a la gente que estaba en las redes sociales el día de hoy Junto a Peluche, Cluster y Chichico DJ, el abrazo inmenso Y sobre todo estas grabaciones que vienen impresas en este 2018 Finalizando ya un año más Acá en La Mena Estación Peluche, DJ ¿Dónde están los que están arrepentidos haber terminado con esa persona? Y le dice, vuelve ahora, ¿sí o no? Vuelve Que las cosas van a cambiar Así dice Pero yo no sé si dice que lo que mal empieza, mal termina Lo bueno es que nosotros vamos a seguir con más música acá en La Mena Estación Pero si han de saber dónde están los hombres, a ver ¡Hombres solteros, un silbo! Está medio gaso, no parecen hoy ¿Quién quiere una cerveza gratis? A ver, vamos a ver ¡El grupo más alegre, silbos arriba! Interesados Vamos con eso, DJ Contigo subió No, pero luego le vamos a regalar la cerveza, ¿ya? Con tus mentiras llenaste su vida de desilusión No le hables de amor Ya no sirve un perdón Tu tiempo ha pasado, no vengas No, pero luego le vamos a regalar la cerveza, no vengas No, pero luego le vamos a regalar la cerveza, no vengas Y aún Cuando sonreír ¿Y qué más? ¡Eso! A vivir sin ti Cuando te necesite Y ahora le dices Es DJ Peluche ¡Vas a tener que llorar con mi canción! Ahí está, baby, dice Vamos ¡Ey! Para toda esa fanaticada de Peluche también aquí en la mega Este gran saludo Especialísimo también de Navidad Un abrazo, Romy Costillas ¡Vamos! Es tiempo de tomar una cerveza Hola, mi amor Sé que cambiaste tu número ¡No de esas mujeres, un grito! Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas un número de tu pelo Como que vamos a regalarle una cerveza, ya Sin mí Sabes, amor ¡Escucha esto! Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay un mal Eso, le cantamos ¡No de nada aquí en mi pecho! ¡Pecho! ¡Pecho, pecho, pecho! Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto ¡Te amo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso! Soy un idiota Te perdí Pero te amo ¡Ay, ay, ay! Pones una cerveza Una fiela Vamos a ver si En el mar Compartimos con los panas Los que están enamorados A ver, por ahí están enamorados Agárrales, agárrales, agárrales ¿Para qué? ¡Eso! ¡Dile, dile! Me asesció Si alguna vez te ha hecho sufrir Que no ves Que más no puedo Y eso son mil años O decidete por mí, ¿eh? Me parece Como hay la similitud Pero solo tú lo sabes Para decirle, cantamos Eso es el Futura y The Mix El Peluche No importa que todos se oponen Si nuestro cariño es sincero No importa la envidia y la ofensa Si sabes que siempre viviré Que jamás te olvidaré Dejar de amarte Es imposible Vamos, oigo más Hoy día las mujeres beben porque beben, dicen Ahora les toca a las mujeres ¿Dónde están los hombres? A esos machos ¿Dónde están esos machos? No hay, ñaño ¿Qué pasó? ¡Hombres arriba llamando! Perdona si te hago llorar Y ahora le cantamos Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorás Y ahora sí serán los dos mil años que pasen Y así te queremos Mega Estación Le cantamos que dice Te amo Desgraciado O desgraciada Nací para adorarte Otra vez dice Te amo Te amo demasiado Desgraciado, dicen por allá Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda volver Bien, y más recuerdos musicales En la mega estación Fin de semana Como tiene que ser Disfrutando a lo máximo A no más en el bar Y hoy día Impregnando Si estamos allá Lo podrás tener ya En tu casita Estas grabaciones 2018 Desde esta mega estación Quisiera poder Demostrar Tu mi amor Saludamos también A la gente de Tumpaco La gente del Ginche La gente de Yaruquí Fijo Ya sabe Lobito de Rumi Huayco Lo dice la gente Lobito de Rumi Huayco La mujer que vacila Garibas llamando Soy soltero Yo creo que aquí Cantan solo las mujeres Así que van a decir Solo mujeres dicen Soy soltera Soy soltera Es soltera Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Vamos DJ Peluche Desde el cartel Escobar Peluche DJ Sonando para vos Bueno Saludos también A la gente de La Merced Que ahí sale La gente de Chichocayo También bienvenidos Upa Nos vamos de rumba Nos vamos a mover Esa cintura Y le dices Te quiero Te quiero Vamos Peluche cariñito Pedacito de cielo ¿Cómo estás mi amor? Así lo dicen Peluche DJ Uno, dos, tres, cuatro Fin de semana ¿Dónde están Esos panas que han encontrado el amor en la mega estación? ¿Eh? ¿Quién ha encontrado un amor en la mega? Si te hace marchear No hay nadie Adiós que te vaya a vivir Que te va a regalar algo Si me haces falta Lloraré por tu querer Yo y en la vida Si no hay amor Todo termina así Que si hay amor Peluche DJ Hay peluche Ah, ya sabes En esas sabidades Con amor Y un peluche Ya yo Pasamos diez Acá en la mega ¿Dónde están esos silbos arriba? Vacílame ese silbo, oye Silba ese ritmo Eh, eh Para los que están bailando con las chicas más lindas A ver, quiénes están bailando con las chicas más lindas Arriba, llamando ¿Eh? Piense en mí Vamos, vamos Aunque sea un poquito Hazle mover esa cinturita Tal vez sea la última vez Pero piensa, piensa en mí ¿Dónde están las chicas? Que están bailando con el hombre más feo A ver, échame la mano, por ahí está Dice que el hombre es más feo No, el hombre es como el oso Mientras más feo, más hermoso, mi hermano Así estamos Charly y Chichico Bien feo ¿Por qué me miras así? Mientras me... El primer amor Nunca se olvida el primer amor ¿Dónde están los que no... A ver, los que se acuerdan de su primer amor Y los que no se acuerdan de su primer amor Ah, ahí está ¡Hey! Come on Vamos, bien de esa cintura ¿Cómo está? Jueva la cadera Atención Para los borrachitos Pienso pa' tu corazón Atácame un pomiñón Y hoy día le dejamos pa' fin de año Vamos a ver cómo bailamos en fin de año Ya nos alistamos pa' fin de año Borrachitos Y... Échale ese borrachito Borrachitos Pero muy decente Yo tuve que decir que de todos mis amores Tú fuiste la primera Eso sí ¡Cómo! También tuve que decir que de todas mis mujeres Tú fuiste la embutera Y eres... La primera Vamos a saludar a ese personal en la mega estación Este día lunes les esperamos Totalmente gratis Alízate Gratis en la mega Y ahora se va a mover la cintura ¡Hombre que no baila! Lo tiene chiquito Así que muévete Aunque sea solito Pero muévete, muévete, muévete ¡Eso! ¡Vamos y vamos a ir! Le metemos gana, corazón Y mucha sazón Y mucha sazón ¿Cómo dice? Dice No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos A quién mejor te pagó No te importó mi cariño Tu cura me yo te amo Y ahora más El sabor de fin de semana Y vamos a bailar Vamos a chupar Pero con la conciencia ¡Sí! Peluche DJ Ay cervecita Tú me ayudarás Vacílame los brazos de arriba Vamos brazos de arriba Vacílame esas manos Cervecita ¿Cómo dice? Cervecita Amor, vuelve Vuelve por Dios Vuelve Amor Poquito de agua Y de manzanilla Por favor Vuelve por Dios Yo les quiero ir Vamos, vamos ahí Estoy enamorada Vamos a ver cómo estamos En ese fin de semana DJ Peluche Ahí está Vamos, vamos, vamos A bailar Vamos, vamos, vamos En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? En el mundo estás ¿A dónde te vas a ir? Tientenme la culpa De marros tanto Serán nuestros ojitos Y el corazón Y eso va moviendo Fin de semana En la mega estación La estación que mueve Tus sentidos Peluche DJ Cuando miro la foto Y ahí está Esa fotito El recuerdo también El día de hoy Nos hemos grabado En tus pensamientos también Gracias a mí La gente de La Merced Está bebiendo Está chupando Toma, Yonita ¿Dónde estamos? Yaruquí Yaruquí está bebiendo Pimbo ¿Dónde estamos? Pimbo Como papá Y solitarios en Toronto También Gracias por la mielita Yaño Acaban de salvar una vida Vamos a ver Cómo estaba ese movimiento De los hombres Ya se da la vueltita Vamos a ver Cómo baila Por favor Van a disculpar Pero la sed es la sed Mi hermano Porque sufren así Y ahora sí Vamos a regalar Más y ¿Dónde está Lupito Más Alegre? Vamos a dejar Las navidades Salgo impregnado Para ustedes Véngase, véngase Ahí está el CD Vamos a regalar La parte del fondo Es mi culpa Ya vamos por allá DJ Pelucho Téngale ahí Vamos a ver ¿Dónde está El grupito Más Alegre? ¿Dónde está Cepana que quiere Un CD impregnado El día de hoy Acá en La Mega? Ahí, hagámosme una cosa Charlie está secando Yaño Tráeme una cerveza Ya Tráeme una cerveza O tráeme un vaso Aunque sea Estás chiro Estás chiro No tienen plata ¿Dónde está? O sea que yo mismo Les voy a dar la cerveza Y el CD No puede ser Ahí vamos a ver ¿Dónde está? Brindame un vaso Brindame un vaso Ñaño Brindame ese vaso Perfecto Hagamos el cambio A ver el cambio Perfecto Tienes un CD Y más música A ver quién me ayuda A ver Cláser Tómese por acá Por acá está ahí Le regalamos otro Chichico Tome Tome Chichico Navidad es Navidad Ya pasó la promoción Yaño Algo que siento Dentro de mi pecho Bueno de Fran Para los callejeros De Pismo Tengo un gran saludazo La pizarra Los panas Tomaron una biela Vamos Vamos Ahí a bailar Es el fin de semana Y eso Que era arriba Esos brazos A ver Arriba Esos brazos Que me vacila Esos brazos Arriba Como que ya se acaba El fin de año Nada les oye Para todo el Perú Porque para Peluche Si nos vemos El próximo año Aquí en la mega estación Y ahí está Como que subiera Fiestita en casa Baila Baila Yaño Déjenle eso Un Dos Un Dos Y nos vamos Otra vez A bailar A gozar A mezclar DJ Peluche En la mega estación Vamos Con mucha sazón Finalmente Ya nos divirtiamos Conseguiste Lo que anhelamos Me pediste matrimonio Ilusionado Nos casamos A Sanosan A Valdeon De la 40 Dice Un abrazo Del Tingo Del Tingo También se le canta Un sentimiento Saludos también A la Merced City No me pides que te olvido Pero no me pides Pedí a tomar Y ahora vean ¿Cómo que dicen? Vamos a ver Ahí vamos a ver Cómo dicen Vean 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 ¿Están bien? Y a Olí Banano Está una cerveza Si está de cumpleaños Le grabamos una cerveza Y le damos un CD Ya pero Como no hay cumpleañeros Hay solteros El día de hoy ¿Dónde están los solteros? Bien arrechos Arriba Chamaño Soy soltero Soy chichero Yo no quiero agua Nos tomamos una biela DJ Peluche En la mega Porque tú lo quieres Veremos a ver Cómo vacila esos brazos Tres minutos Dice Lisa DJ Cluster Vamos, vamos A ver qué quieren Mija, qué quieren A Peluche Espere que acabe el set Mija Piden a Peluche El día de hoy Pero le podemos dar Al papá Peluche Sí No, acá ya Atrás, atrás No quiere saber Estar Y ahora sí Vamos ahí a bailar Los que sacan Sus mejores panas El día de hoy ¿Dónde están Esos panas Hasta las Ya que tienen gallo Eso Vamos El tema de Cluster DJ Por Dios que estoy Muriendo No, este tema De Cluster DJ No es el anterior Y ahora sí Va a cantarlo Vamos ahí a cantarlo También el día de hoy A mí vamos Yo te dejaré Mi cariño del alma Donde vayas tú Ahí estaré Tú eres para mí Vida de mi vida Y yo te amaré Siempre hasta el final Ese es el amor En la vega Quiero recordarte Cuando me conocí Y ahora sí Vacilamos los brazos Arriba Vacílame Hombres y mujeres Ahí está Solterito Así estamos los solteros Como Peluche Todo el cartel Escobar Dice que es soltero Menos uno Menos uno Y en el que estamos De música ecuatoriana Vamos a esos temas Una vez que me engladí Su sabida Por amarte Estoy sufriendo Por quedarte Por amarte Desgraciada Oye por amarte Lo inglesí Y no para ni bola Dice Así es Peluche ¿Cómo dicen? Borracha Perdida Me llama la gente No saben la razón Indícame a tu pana El más borracho No dice a tu pana El más borracho Indícame Indícame La más borracha Me llama la gente No saben la razón Borracha y aguantadora Dice Y ahí estamos Para gozar Fin de semana Que viva las navidades Todavía no cojo navidad No lo quiso así Amor de pobres Yo te prometí Pero tu orgullo No lo quiso así Y ahora sí Ya tienes el tema Y se estaba pidiendo Ahora sí Vasile, vasile Río esos brazos Y dice Y la más querida Lo que yo soñaba Para ser feliz Ya llegó a mi vida Lo que yo quería Lo que yo soñaba Para ser feliz El sueño que tuve ayer Se cumplió para mí El sueño que tuve ayer Se cumplió para mí Y ahí llegó Y ahí llegó el más querido Y la más querida Son todos ustedes Un abrazo inmenso La mega estación ¿Qué tal? ¿Están pasando el día de hoy? A ver, álzame la mano Que está pasando chévere Los que les hace falta cerveza Por ahí Tal vez Para ver si ponemos alguito Hagamos vaca Aunque sea Pero Chupemos todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?